Como no podía ser de otra forma, dos villancicos navideños, Adeste Fideles y Jingle Bears. Estos arreglos para el grupo de metales los ha hecho un alumno del conservatorio de Bilbao que se llama Josu Ortiz y hoy está aquí con nosotros y ha venido a escucharlos por primicia y los vamos a estrenar hoy aquí. Gracias Josu por tus arreglos. Gracias Josu. 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 Gracias Josu.